¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo resolver problemas mediante la regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Vamos a comenzar resolviendo el siguiente problema. Si 3 kilos de plata nos cuestan 4 dólares, pueden ser euros, soles, pesos, etc. ¿Cuántos cuestan 9 kilos? Mirad, este problema lo podemos resolver mediante una regla de 3 simple directa, ya que la proporcionalidad es directa a más kilos, obviamente nos costará más dólares y a menos kilos, menos dólares. Venga, por un lado tenemos los kilos, 3 kilos. Lo vamos a escribir aquí, mirad, kilos. Y por otro lado tenemos los dólares que cuestan. Vamos a poner aquí el símbolo del dólar, ¿de acuerdo? Y ahora completamos la proporcionalidad. Si 3 kilos, lo escribimos, debajo de kilos obviamente, cuestan 4 dólares, entonces 9 kilos, lo escribimos aquí, costarán X dólares. Lo que no sabemos es lo que cuestan 9 kilos, por eso lo llamamos X. Ahora vamos a despejar la incógnita X. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, vamos a multiplicar los términos en cruz, o sea multiplicamos 9 por 4. Y el resultado lo vamos a dividir entre el término que está en el lado opuesto a la X, entre 3. Venga, vamos a hacerlo de donde X, que es el precio que cuesta los 9 kilos, es igual a 9 por 4, 9 por 4, entre 3. 9 por 4 es igual a 36, 36, entre 3. Y 36 entre 3 es igual a 12. Por consiguiente costarán 12, y hacemos el símbolo del dólar. 12 dólares. Mirad, si tuviésemos por ejemplo, kilo y medio, costaría la mitad, o sea, a menos kilos, menos dólares. Siempre que sea a más, más, y a menos, menos, estamos hablando de una regla de 3 simple, directa. Y para terminar vamos a resolver el siguiente problema. 5 obreros hacen una pared en 15 días. ¿Cuánto tardarán 3 obreros en hacer la misma pared? Mirad, este problema se puede resolver mediante una regla de 3 simple e inversa. ¿Por qué? Porque a menor número de obreros se tardará más tiempo. ¿De acuerdo? Mirad, por un lado tenemos el número de obreros. Vamos a escribir aquí. Obreros. Lo tenéis que hacer así, para que se quede bien. Y por otro lado tenemos el número de días. Aquí escribimos días. Mirad, si 5 obreros, lo escribimos obviamente debajo de los obreros. Vamos a hacer así una flechita para que lo veáis bien. Tardan 15 días debajo de días. Entonces, 3 obreros, o sea, menos obreros, tardarán. Hacemos otra flechita. X días. Como lo tenemos que resolver mediante una regla de 3 simple e inversa, ya que a menor número de obreros más días que tardarán, entonces vamos a cambiar los términos. En vez de 5 tercios va a ser 3 quintos. Los invertimos, ¿de acuerdo? Mirad, lo voy a hacer aquí. 3 quintos va a ser igual a 15 entre X. Pero nosotros lo que queremos saber es calcular el valor de la incógnita X. O sea, el número de días que tardan en hacer la pared 3 obreros. X va a ser igual a multiplicar los términos en cruz 5 por 15, 5 por 15. Y el resultado lo dividimos entre el número que está en el lado opuesto a la X. Entre 3, ¿de acuerdo? 5 por 15 es igual a 75. 5 por 5 es 25, me llevo 2. 5 por 1 es 5, más 2 es 7. 75 entre 3, que es igual a 25. ¿De acuerdo? Por consiguiente, 3 obreros tardarán en hacer la pared 25 días. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale un me gusta y compártelo en las redes sociales como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.